A continuación, torso rotation. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. A continuación, sumo squat deep. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. 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 Tiempo. 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 uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, Squat and Kick. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, sentadillas laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, dos, tres, cinco, cinco, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Tiempo de descanso. A continuación, abdominales oblicuos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, sentadillas con salto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, walkdowns. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. A continuación, levanta los dedos, nueve, diez. Siete. Ocho. Siete. Nueve. ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Tiempo de descanso! A continuación, ruleta rusa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tiempo de descanso! Uno, dos, cinco, seis, ocho, nueve, diez. ¡Tiempo de descanso! A continuación, leg pulls. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tiempo de descanso! Uno, dos, cinco, seis, ocho, nueve, diez. A continuación, knee tuck crunch. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. Dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, torso rotation. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, sumo squat deep. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, squat and kick. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres. Tiempo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, Oblique Twist Squat. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo de descanso. Dos. 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 Tres. Dos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, sentadillas con salto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, walkdowns. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 Has completado con éxito todos los ejercicios. ¡Buen trabajo! Comparte este vídeo de entrenamiento con personas que creas que también deberían hacer este entrenamiento. ¡Buen trabajo! Gracias por ver el video.